Hoy 15 de agosto se cumple el aniversario de uno de los campeonatos más festejados por el mundo Boca Se cumplen 43 años de aquel metro del 81 Y conmigo tengo un protagonista que fue partícipe en primera persona de aquel equipo campeón que dirigió Don Silvio Marzolini Y nosotros que José María, el colorado Suárez Hola José María, ¿cómo estamos? Hola amigo, ¿cómo están ustedes? Yo bien, gracias a Dios, esperando que charlemos un rato Pues la primera pregunta, José María, pues es obligada Maradona, Brindisi, Gatti, Roberto Mouzo, Ruggeri, Krasowski, entre otros ¿Cuánto valdría aquel Boca de 1981 en la actualidad? Creo que no tiene precio porque realmente jugadores importantísimos No solamente en Boca, sino que también fueron jugadores de selección Así que, la verdad que fue una época brillante de ese Boca que logró formar Marzolini Porque se habían ido muchos de aquellos que ganamos la Copa del Mundo Entonces se trajeron jugadores nuevos, Krasowski, Brindisi Se trajo el Pich Escudero Se trajeron unos jugadores de Null también Así que no, fue un equipo totalmente diferente al que estábamos jugando en torneos anteriores Y bueno, tiñéndonos aquel 15 de agosto del 81 José María, ¿qué recuerdos te quedan de aquel empate contra Racing? Que a la postre nos dio una nueva estrella en el Palmarés Bueno, sí, fue un empate apotético Fue un partido anormal también Te cuento que el partido con Racing comienza Y a los 10, 15 minutos del primer tiempo ya habían expulsado No me acuerdo si eran 2 de Boca y 2 de Racing O 3 de Boca y 2 de Racing Una cosa normal así Porque nos agarramos en un encontronazo Y bueno, había una poco de pica en esa época con Racing Y quedamos con 2 jugadores menos, creo, cada equipo Así que el esfuerzo fue tremendo Porque nosotros teníamos que, veníamos de un golpe Que Maradona había errado el penal Aquel penal famoso en la cancha de Rosario Central Que también ahí si empatábamos, éramos campeones Y tuvimos que ir a este partido con Racing, ¿no? Y hace el gol, digo, casualmente de penal Y sobre la hora nos empatan ellos Pero nosotros ya sabíamos que con el empate éramos campeones Pero fue un torneo muy duro, muy, muy duro Creo que es el sello Más duro que la Copa Libertadores La Copa del Mundo y todo eso Porque todos nos querían ganar Teniendo el mejor, calcula vos Y como tú bien dices Un partido muy accidental Con dos expulsiones Pues muy al principio del partido por ambos bandos Y tras el gol de la Academia El empate a uno sobre el final Expulsión de Pazuki Que nos dejaba con un jugador menos O sea, sufriendo hasta el final Ganamos el campeonato ¿Verdad, José? Sí, ganamos el campeonato Y no digo sufriendo Pero sí con mucha bronca Porque cada vez quedábamos menos Y el esfuerzo físico era tremendo Yo me acuerdo que no Llegó una parte del partido En el cual no daba más No daba más No me acalambraba Pero sí hubo compañeros míos que se acalabraron Porque el esfuerzo fue terrible El Racing se nos vino encima Y nos tenía apretado ahí Nosotros ya estábamos uno a uno Y bueno Había que sacar fuerza de donde fuese Porque la hinchada aparte Te hostigaba Que teníamos que ser campeones ¿Viste? Fue muy duro La verdad que fue el campeonato Que más nos costó A todos los que vivimos mucho tiempo en Boca Fue el torneo más duro que hemos vivido Por eso te digo que no No todos los equipos ganan un campeonato De esa manera ¿No? Boca Tiene una garra especial En el cual siempre estamos Pendientes de lo que pueda pasar en el club ¿No? Sin duda José María Esa última semana Supongo que no fue sencilla para vosotros Traspíes inesperados Que sufristeis en cacha de Rosario Central Con ese penal errado de Diego Incluido ¿Cómo sentó en el vestuario Aquella derrota? Y más Teniendo la posibilidad Aquella tarde De salir De salir campeón ¿Vos sabés que De ese partido De ese partido Lo más Lo más Digamos Que fue Podría haber sido Descatable Rescatable Fue que De la pérdida De la Pérdida de ese partido Nosotros volvíamos Fue domingo Volvíamos de nuevo Para Buenos Aires Y quedábamos Y quedábamos Encontrarnos El martes Un miércoles Resulto que Estaba tan mal Diego Vivir Estaba Lloró todo el viaje Porque erró ese penal Y había que levantarlo De alguna manera Entonces decidimos Irnos Todos a concentrar A la candela Pasamos directamente A A la candela Y quedamos concentrados Toda la semana Para que Diego Se pudiera recuperar ¿Viste? Porque había quedado muy mal Nunca había errado un penal Ahí en Boca Es más Te digo Nosotros pensábamos Que Diego habrá pateado Diez penal En Boca En esa época Y parecía que los barqueros Se tiraban a propósito Del otro lado Porque Si se tiraban Al palo izquierdo Diego se lo tocaba A la derecha Y así Por eso La confianza Que teníamos nosotros Era de que Penal para Boca En Rosario Diego lo definía fácil Pero bueno Pegó en el travesaño Y volvió de nuevo Para adentro Y arrancó Otro partido Y para coma de contra Nos hace el gol Central a nosotros Pero fue muy duro Fue muy duro Y fue muy triste Verlo a Diego Llorando De la manera que Lloraba ¿Viste? Entonces no lo podíamos Dejar ir a la casa Solo Preferíamos estar Todos juntos Y nos comíamos Una semana más De concentración Pero sabiendo Que íbamos a ser campeón Después de aquel Digamos que Aquel varapalo En cancha de Rosario ¿Cómo fue la preparación De aquel último partido Contra Racing? ¿Qué os decía Silvio Marzolini? ¿Fue más Trabajo táctico O psicológico Aquella semana? No, la verdad Que fue táctico Porque Sobre todo Nosotros Los del fondo Trabajábamos De una manera Que era Marcar Las dos puntas De Racing Porque jugaban Bien norte Y otro No me acuerdo De la pelea Del otro muchacho Que jugaba Adelante Y la responsabilidad Era de nosotros Los marcadores De punta Digamos Y nos habían echado A Córdoba Y como marcador De punta Que era así Yo También lo echaron A Pasucci Y ya el único Marcador de punta Era yo O sea que yo Me tiré a la derecha Porque Orte se tiraba A la derecha Y Y tuvimos que trabajar En la semana En vista De ese problema Que podía llegar A Curri Que ocurrió Al final Por eso te digo Que no Que no fue fácil Ese campeón Pero no fue fácil Fue el más duro De todos Por suerte Teníamos a Diego Que nos sacaba Del pozo Siempre Un jugador De la puta madre No va a haber Nadie igual Todos lo comparan Con Messi Yo no tengo Nada con Messi Al contrario Creo que Es un excelente Jugador Pero para mí Diego El sumo Para nosotros Lo de aquella época Así que bueno Por suerte Logramos ser campeones Y disfrutar un poco De este torneo Tan duro Y obviamente El partido Contra la Academia Fue Bueno Fue a la posta El partido Del campeonato Pero ¿Hubo algún otro Partido Donde dijisteis Ahora sí Esto no se nos escapa ¿Podríamos hablar De aquella victoria Contra el Ferro de Grigol En cancha de Boca Con aquel gol De Perotti? Claro Tranquilamente Te puedo hablar Porque me acuerdo De todo De ese partido Ese partido Nosotros Habíamos arrancado Muy bien Pero el equipo De Grigol Era un equipo Muy estructurado Muy bien manejado La verdad Que fue un equipo Que se merecía Estar en la punta También Claro Se encontró Con un Boca Con un Maradona Inspirado Miguel Brindisi Krasovsky Está bien Muy bien Estructurado Pero Yo digo que Ese partido Fue el trampolín Hacia el campeonato ¿No? Porque si le ganábamos A Ferro Nosotros calculábamos Que íbamos a ser campeones Y pasó algo tremendo El día que hizo el gol Del mono Perotti Se vino la tribuna Abajo Fue terrible La verdad Fue un campeonato Tremendo Por eso siempre Lo recuerdo Con tanto cariño Y me acuerdo De todo Porque De ese campeonato Estando Diego No te podés olvidar Nunca Tuvimos un rival Tremendo Todos los rivales Eran difícil Porque Querían ganarnos De cualquier manera Y no había manera De ganarnos Fueron muy pocos Los partidos Que nosotros perdimos En ese campeonato Pero por supuesto Un libro recomendable Al cien por cien Que dice El ballet De Diego Y Miguel Reafirma Si ese titular Para aquel campeonato Del ochenta y uno José María ¿Cuánta parte de culpa Tuvieron la dupla Maradona Brindisi? Bueno que recordemos Treinta y tres goles Entre los dos ¿Y cuánta parte de culpa Tuvo también Silvio Marsolini Para la obtención De ese metro Del ochenta y uno? Mira yo creo que hubo Un porcentaje grande De Maradona Y otro porcentaje De De Miguel Brindisi ¿No? Porque hubo partidos Que Diego no pudo jugar Y se la bancó Miguel Brindisi Poniéndose el equipo De la hombra Y jugando muy bien Miguel fue una campaña Extraordinaria La campaña de él Y lo de Silvio Llegó en un momento En el cual El equipo No estaba bien Es más No tenían No estábamos Dirigencialmente Tampoco estaba bien No había plata El equipo estaba duro De poder Traer un refuerzo Hasta que aparece Una persona Que Que Podía comprar A Maradona Y traer A Miguel Brindisi Yo creo que hubo Un porcentaje grande Entre ellos tres Lo de Silvio Por su Capacidad De De tenernos Una paciencia Tremenda Porque era Todos los días Practicando lo mismo El sistema defensivo Él se preocupaba Más por el sistema defensivo Que por el Por el de ataque Porque el de ataque Con Brindisi Escudero Perotti Y Maradona Y Maradona Te digo Era afano Era cierto Cuando estaban Inspirados Eran tremendo Y vos sabés Que ese equipo Un día fuimos A jugar a Francia Y Y le ganamos Y le ganamos Al Paris Saint Germain En Parque De los Príncipes 3 a 0 Los franceses No entendían nada Le pegamos un paseo Realmente Era tremendo El equipo El equipo Se complicaba Un poco Acá Porque en la Argentina Nos habían Tomado el tiempo Los equipos Como Ferro Como los demás Equipos Que venían A nosotros Nos tocó un trabajo Tremendo Jugar con Con equipo Con el equipo Que le llamamos Chicos Que son todos iguales Pero Nos costaba Nos costaba Ganarle Boca-River Para nosotros Era fácil Fíjate los resultados De ese año Boca-River 3 a 0 4 a 1 Los que nos salían A jugar de igual a igual Perdían con nosotros Por eso te digo Que tienen un porcentaje Muy grande Los tres Porque los tres Hicieron mucho Para que Boca Salga campeón Fuera de ese partido Contra la Academia La verdad Que nos acordamos De aquel partido Contra River Ese Viernes a la noche Lluvioso Con un gol Pues que ha quedado Para la historia De un Maradona Que dejaba tirado A Fillon Y hacía el 3-0 final ¿Esa victoria Fue un punto De inflexión Para vosotros? Sí ¿Sabes por qué? Porque Ese equipo De River No solamente Tenía a Fillon Sino que tenía A la mayoría De los jugadores De la selección Que habían salido Campeones en el 78 Tenían a Kempe Tenían a Al 2 ¿Cómo se llama? Pasarela Tenían varios jugadores De la selección Del campeón en el 78 Y ahí se había Prendido una Una antorcha En el cual Decíamos todo Que Todo el mundo Decía que el partido Del año Iba a ser River-Boca Y los dos partidos Tanto en cancha De River Como en cancha De Boca Se los ganamos Nosotros Éramos realmente Un equipo Diez veces Mejor formado Que Lo de River ¿No? Y bueno Ahí empezamos A demostrar Que Boca Podía Llegar a ser El campeón Del torneo ¿No? Aunque Faltaba mucho Pero Nos habíamos Preparado Como para ser Campeones No hizo ninguna duda Sobre el final Del campeonato Bueno Faltando unas fechas Hubo cuatro Empates consecutivos Contra Independiente Contra River Contra Vélez Y con Argentinos Tengo entendido Que Bueno Que hubo visita De la De la barra A la candela En el partido Previo A estudiantes Hablaban Que Pasasen la pelota Maradona Que ganen Mañana Y que si no Iban a volver ¿Eso es cierto? Si Fue cierto Fue cierto Y Fue cierto Y El problema Era Que le habían Dado mal A la 12 Le habían Dado mal El informe ¿Por qué? Porque decían Que los jugadores Andábamos de joda Todo Y el problema No era ese A esto Lo hemos explicado Varias veces Nosotros El problema Era Que jugábamos Tres partidos En la semana Nosotros Suponte que Íbamos al norte Y ahí estaba Tucumán Salta Jujuy Y ahí jugábamos Tres partidos Y después Jugábamos el domingo Nosotros Había jugadores Que estaban Realmente Agotados Porque El arrancar Con un Ritmo infernal El torneo Resulta que Después lo tuvimos Que Que ir Midiendo Porque no No entrenábamos Nunca Porque jugábamos Partidos Amistosos Y eso es lo que No sabían ellos Había que pagarlo A Diego Aparte Eso es lo que No sabía El hinchado Entonces Cuando vinieron A visitarnos Nosotros les dijimos Bueno Está bien Me parece Bárbaro Que vengan A apretarnos Porque no No estamos Cayendo Pero entonces Hablen con los directivos Y díganle Que no hagan Más partidos Amistosos Porque estábamos Realmente Muertos Pero por el hecho De que jugábamos Tres partidos A la semana Entonces no era Así Y ahí Los tratamos De convencer Un poco A ellos Se fueron Calientes Como con bronca Porque no había Ningún directivo Nada Pero si los directivos Nos habían mandado Al frente A nosotros Con el hecho De que Andábamos De joda ¿En qué momento Iban a andar De joda Si jugábamos Tres partidos Por semana? Entonces Cuando se entendieron Eso Hablaron con los directivos También Y se cortaron Los partidos Amistos Tras el partido Contra la academia Diego Maradona Dijo Agradecido la vida De poder vestir La camiseta de boca ¿Qué nos puedes decir Tú José María Después de Bueno pues Te haber podido Vestir también Esa camiseta No Bueno Te digo que Es un orgullo Poder Ponerse La camiseta de boca Te puedo asegurar Que Ponerse la camiseta de boca No es fácil Y no es para cualquiera Boca es un equipo Que te exige Te exige Te exige Realmente Tiene que estar Cien por cien A disposición Del club Y así Lo habíamos tomado Casi todos Los jugadores En la época Lorenzo En otras épocas Y Linchada Cuando ve Que un jugador Se brinda Se entrega Por entero Es realmente Muy Muy satisfactorio Escuchar Linchada de boca Pero nosotros Hemos logrado Muchas cosas Importantes En el club Y bueno Siempre somos Reconocidos ¿No? Y lo de Diego Para nosotros Fue un orgullo Porque Tenía posibilidad De ir a River Y se vino Con nosotros Boca Diego Fue muy especial Y Las cosas Que hizo No he visto A nadie Hacer las cosas Que yo digo Finalmente Un fenómeno Seguro que En aquella temporada Pues Tuviste Muchos Muchos Recuerdos Muchas anécdotas ¿Recuerdas alguna Con especial Cariño? Y si sigues teniendo Contacto Con algún Con algún Compañero De 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 aquella temporada Tengo una anécdota Que Está entre Gracioso Y Y Realmente Serio ¿No? Porque fue un partido Que jugábamos Contra un equipo Del interior Y Bueno En un afán De querer Rechazar Una pelota Que estaba Dentro del área Que había tapado Yo Al delantero Se eleva Y cuando va bajando Yo me levanto Y le quiero pegar De zurda Pero para tirarla Para reventarla Y hace una parabola Delante mío La pelota Y cuando me doy vuelta Estaba la pantera Rodrigo Porque no había jugado El loco gato Ese día Y se me Veo que se le va Metiendo por atrás De él Lo Lo Sobraba La pelota Bueno Fue Al término Del primer tiempo Entonces a mí Me Me cayó Malísimamente No había hecho Nunca un gol En boca Terminé el primer tiempo Me fui al vestuario Y Me tiré Sacé la ropa Le dije a Silvio No mira Silvio No entro No entro más Estoy mal Me siento mal Nunca me hice un gol En contra Entonces le dije a Silvio Que no quedaría Seguir en el partido Que pusiera otro Entonces Se levanta Diego Miguel Brindis Y todo eso Y le dicen Me hablan a mí Me dicen Colorosa Vos estás loco Le digo ¿Por qué? Le digo Si no tengo ganas Me dicen Gol en contra Me dice ¿Cuántas veces La sacaste de la línea Y nunca nadie Te dijo nada? Es como que me desperté Viste Porque es cierto Me saqué un montón De veces La saqué de la línea Porque yo venía Cruzando De un lado O del otro Y Me gané Los aplausos Del hincha Las felicitaciones De mis compañeros Y es cierto Entonces agarré Me puse la camiseta De nuevo Y volví a salir Salgo Y nosotros Con ese gol Perdíamos Perdíamos 1 a 0 Y El mono Perotti Hace el empate No me acuerdo Cómo se llama el equipo Y ya terminaba el partido Y me voy El ataque yo Tiro un centro Y entre el flaco Garica Que había vuelto a Boca Y hace el empate Y hace el triunfo Así que para mí Esa anécdota Fue hermosa Hubo unas palabras tuyas Que Bueno Que dijeron Que jugar con Diego Maradona Era como jugar Con 5 jugadores más ¿Fue Diego Lo más grande Que vistes En un terreno de juego? Sí Ninguna duda Ninguna duda Yo digo que No solamente He jugado con 5 Sino que vos sabes Que te ves apretado A veces con la pelota Con alguna presión De alguno del rival Y vos se la tirabas A Diego Y era un descargo Totalmente diferente Viste Entonces Él te solucionaba El problema Que vos estabas Teniendo Teniendo la pelota Yo no era un dotado De virtudes Para con la pelota Entonces Cuando se la das A Diego Es como que Respira Porque La trayectoria Que le da A él Es otra Entonces Es otra elegancia La que lleva la pelota Y vos quedabas Tranquilo Porque Pudiste salir Del apuro Por eso te digo Que Diego Tener Jugar siempre Con un jugador De más O dos O tres Porque Es jugar con afano Viste Con él Y con brindis Era jugar con afano Por eso A mí no me No me gusta Así comparaciones Como me preguntaste Recién Porque yo lo viví Mucho Diego O sea Primero porque En Buenos Aires Vivíamos cerca Y poníamos el auto Una vez cada uno Para ir a la cancha Pero A la candela Y con eso Lo compartíamos Con un mozo Y entonces Nos enterábamos De muchas cosas De él Que Que quizás Mucha gente No sepa Porque la gente Lo veía jugar 90 minutos Un fin de semana Y nosotros Lo teníamos Todo un día Durante los 7 días De la semana Era diferente Bueno pues Vamos con las dos últimas José María La primera Te diría Es verdad El dicho Que dice Que la bombonera No tiembla Sino late Como dice La gente Y la otra Es Bueno Me gustaría saber Cuál fue El mejor partido De ese Metropolitano De 1981 Para tu Bueno Para tu entender Si Ahora me acuerdo Si no El mejor partido Que jugó Boca Sin ninguna duda Fue El partido Con Ferro Cuando le ganamos 1 a 0 Porque fue un partido Que estábamos Todo el mundo Se creía Que nosotros Estábamos nervios Y en realidad Estábamos muy tranquilos Porque Sabíamos Cómo íbamos A ganarle A Ferro Lo habíamos Practicado En la semana Y Teníamos Ya te vuelvo A repetir Diego Tiene ojo En todo Alrededor De la cabeza Tenía ojo Lo mismo Verlo al mono Pero tipicar El único Que lo podía ver Era él Y le puse Una pelota Impresionante Y se terminó El partido Pero terminamos Jugando un gran Partido Nosotros Inclusive Un partido Achillentado Porque chocaron Las cabezas De Ruggeri Con uno Jugador de ferro En el cual Ruggeri Se llevó Un par de puntos Y el otro También Así que Te digo Que fue Uno de los Grandes partidos Que jugó Boca Pues nada José María Muchísimas gracias Por la deferencia Que has tenido De hablar Un ratito Conmigo De aquel De aquel Mágico Metropolitano Del 81 Que hoy 15 de agosto Se cumple La friolera De 43 años De corazón Un saludo enorme Para ti Y bueno Para Para acabar Unas palabras Para la Para la hinchada De boca José María Bueno Yo como siempre Este He sido Una persona Agradecida Para con la hinchada De boca Porque Desde el primer día Que llegué Y jugué El primer partido A mí la hinchada De boca Me adoptó Digamos Y lo único Que logré De la hinchada De boca Fue nada más Que alabanza Y Y de parte Mía Agradecimiento Porque Me esperaban A la salida Y me abrazaban Y Y realmente Me hacían sentir Muy bien Porque No te olvides Que a mí me compran De Córdoba Y Llego y juego No es que Tuve Un mes Para acomodarme No Llego y juego Primer partido Contra Kirchner Después con River Engancheboca Y los tipos Ya me habían Ya me habían Adoptado A mí Yo no me había Dado cuenta Por la espera Que me tenía A la Cuando salía Del vestuario Entonces para mí Es un agradecimiento Y yo estoy muy contento De que El día de hoy Que nos Que me sigan Queriendo De la manera Que me quieren Cada dos por tres Voy a Buenos Aires Porque estamos En la mutual De jugadores de boca Y Y realmente Me hacen sentir Muy bien Yo soy muy Soy muy agradecido Del club Muy agradecido De la institución Mejor dicho Los aprecio mucho Y Siempre les mando Saludos Y gracias a vos Por acordarte siempre De tantas cosas Tenés una memoria Tremenda Y la verdad Que me pone Contento Poder hablar Con alguien Que se acuerda De todo ¿No? Porque Yo no tengo Tanta memoria Pues lo dicho José María Muchísimas gracias De corazón Y gracias Por estos Minutos Que hemos pasado Charlando De Aquel Mágico Metropolitano Del 81 Un saludo